Aprende con la profe. Suscríbete a mi canal. Hola, hola amigos. Bienvenidos una vez más a su canal Aprende con la Profe. Es un gusto saludarles nuevamente. Hoy les voy a hablar de la consonante G. La consonante G suena cuando no tiene alguna vocal. Acompañándola, se escribe G antes de las vocales A, O, U. Cuando está con la A suena GA. Cuando está con la O suena GO. Cuando está con la U suena GU. GA, GO, GU. Gafas, soga. Ahora es tu turno. Agua, guantes. Ahora es tu turno. Goma, gente. Ahora es tu turno. Bueno amigos, espero que hayan aprendido mucho sobre las combinaciones GA, GO. Recuerden que se escribe G antes de A, O, U. Bendiciones. Aprende con la profe. Suscríbete a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!